Cuántas bellas palabras que me decías Tonta y enamorada que me tenías Tus caricias vacías, me las creía De tus besos y abrazos, me derretía Me engañaste y dejaste, lastimaste a mi pobre corazón Ya no quiero ver tu foto en mi burro Vete que ya te tengo olvidada en un cajón Y todo este tiempo me he mentido Tus besos no son lo mejor Te propuse olvidar y madurar Volveré a empezar Lo voy a lograr Te dejé en el pasado Has quedado olvidado corazón Ya no quiero ver tu foto en mi burro Vete que ya te tengo olvidada en un cajón Y todo este tiempo me he mentido Pues tus besos no son lo mejor No, 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 no Ya no quiero ver tu foto en mi burro Vete que ya te tengo olvidada en un cajón Y todo este tiempo me he mentido Y todo este tiempo me he mentido Pues tus besos no son lo mejor Por supuesto que nos Essentially No quiero ver tu foto en mi Burro No worko en mi Burro Y todo este tiempo me he mentido Y todo este tiempo me he mentido Y todo este tiempo me He mentido